Bienvenidos a Lectores Apasionados Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ana María Si no me conoces, acá arriba te dejo un video mío para que me conozcas Recuerda que también hago videos con Diego y con Jesus Entonces también acá arriba te dejaré un video de ellos para que los conozcas Y es que ya llegué a ver el video de mi canal Se habrán dado cuenta que este video ya lo hice Lo subí a principios de este año Pero el resultado no me gustó Y es un tema que me parece muy interesante Además, no me gustó nada ni como yo me veía Ni como yo me sentía en ese video Porque me sentía muy incómoda, muy nerviosa porque era mi primera vez Y siento que la información no estaba completa Un amigo después de que lo vio llegó y me dijo Pero lo que tienes que hacer es esto y esto y esto Y me dio unos consejos Entonces, aquí voy Este es como mi segundo intento Y espero que de verdad les guste un montón Y aprendan demasiado, obviamente Los que no saben de qué vamos a hablar Igual creo que viniste por el título Vamos a hablar de José Asunción Silva Mi interés para hacer este video Y pues hacer como más de los que tengo preparados Es que conozcan un poquito más de los autores A veces, conociendo más de su vida Entendemos más su obra Entonces, quise comenzar como esta serie Con José Asunción Silva Que es un poeta colombiano De acá, de Bogotá Entonces, comencemos Primero, José Asunción Silva es un precursor del modernismo ¿Qué es el modernismo? El modernismo es un movimiento literario Que se desarrolló más o menos entre 1880 y 1917 En líneas generales El modernismo fue un cambio de percibir la belleza en esa época Fue un cambio también para percibir el lenguaje y la métrica José Asunción Silva nace el 27 de noviembre de 1865 En Bogotá, Colombia Él nace en una familia acomodada Una familia que tiene dinero Y es una familia culta Y es de un muy buen nivel socioeconómico Podríamos decir que es de un estrato alto Sus padres fueron el escritor y comerciante Ricardo Silva Frae Y Vicenta Gómez Diago José Asunción Silva tuvo en total 5 hermanos Que son Guillermo, Elvira, Alfonso, Inés y Julia Pero de esos 5 Solo como que sobrevivieron en la infancia 3 Vendrían siendo José Asunción, Elvira y Julia Su padre, Ricardo Silva, es miembro del grupo El Mosaico El Mosaico, para los que no lo saben Fue un grupo de escritores costumbristas Y que José Asunción estuviera rodeado de las personas que integraban el grupo El Mosaico Fue muy bueno para él Porque le hizo que desde pequeño él aprendiera a escribir Y le abrió pues las puertas al mundo de las letras Hablemos un poquitico más a profundidad de El Mosaico Como para saber de eso El Mosaico pues es un grupo de escritores costumbristas Donde se reunían a hacer tertulias Las tertulias son como reuniones en donde se habla de un tema Que se habla posteriormente Como hoy vamos a hablar de este tema Y toda la reunión gira en torno a ese tema Entonces el propósito de este grupo El Mosaico Es crear una literatura nacional Que describa cuadros Como cuadros y escenas nacionales Actuales de ese pues momento ¿Sí? José Asunción fue un niño que a los tres años Según se dice Aprendió a leer y a escribir Y cuando entró al colegio No entró al grado que le correspondía por su edad Sino a dos años más Lo adelantaron dos años más Más o menos cuando tiene diez años Se dice que escribió su primer poema Que fue hacia su primera comunión En honor a su primera comunión Y ya posteriormente De la segunda versión de ese poema José Asunción Silva Fue un niño que no Que no tenía Como era tímido Era muy introvertido No hacía amigos con facilidad Y en el colegio le decían Como el niño lindo El niño bonito También lo llamaban José Presunción Y en su tiempo como escolar Obtiene una medalla al mérito Que de hecho Según la información que encontré Esa medalla aún se encuentra En la casa de poesía Silva Ya cuando tiene un poco más de edad Hay información que dice que Que cuando acaba el último año del colegio O cuando ya tiene como los Entre dieciséis años más o menos Él deja los estudios O acaba o culmina sus estudios Y comienza a estudiar en la tienda De su padre Y pues cuando empieza a trabajar Él con su padre La tienda cambia de nombre Llamándose R Silva e hijo Esta tienda es un almacén De artículos importados José Asunción Silva No solo era como dependiente De la tienda Sino que también a veces Hacía trabajos de publicidad En este almacén se vendía Como de todo Se vendía desde brandy Papel de colgadura Mercancía francesa Ropa Perfumes Joyas Telas De todo tipo también Y también esta tienda Era representante exclusiva De una marca de pianos Que se llamaba Apolo Bueno ya en 1884 José Asunción Silva Comienza a escribir Su colección de poemas Que más adelante Se le llamarán Intimidades Intimidades tiene poemas De José Asunción Silva Entre los 14 y los 18 años Según lo que en contada Son 59 poemas Entre los poemas De De Intimidades Vemos Las Andinas A Adriana Que A Adriana Es un poema Dedicado a su supuesto Primer amor También encontramos Las Crisálidas Ahí el poema Las Crisálidas Está dedicado A su hermana Elvira Crepúsculo Y ya más o menos En 1884 Es cuando termina De escribir Toda esta colección Luego a finales de octubre De 1884 Él viaja a París Invitado por su tío abuelo Antonio María Fortuá Fortul Bueno no sé Que pues su tío abuelo Vive allí Pero cuando O sea Él comienza A emprender el viaje A ir hacia allá Pero su tío abuelo Su tío abuelo muere Antes de que él Pueda llegar Ya en París Tiene varias tertulias Con otros poemas Con otros poemas Ya en París Él tiene varias tertulias Con los hermanos Cuervo Que son Rufino José y Ángel Que son pues tertulias También literarias Estas tertulias Lo alimentan un montón Su forma de escribir Ya pues en ese viaje A Europa En agosto Bueno Él viaja en diciembre A París En agosto Luego viaja a Londres Y hace un tour Como por Holanda Bélgica Italia Suiza Y regresa Acá a Colombia A Bogotá En 1886 Él dura dos años Más o menos Allá en Europa Aquí como Pues como les digo Este viaje a Europa Acá Marca un cambio En su Manera de escribir Es como Hay un antes Y un después De este viaje En José Asunción Luego cuando llega Acá otra vez A Colombia Él forma parte Del grupo De poetas La Lira Nueva Presentado por José María Rivas Grut Y en 1886 Aparece La antología La Lira Que Algunas personas Consideran que Este es el inicio Del modernismo En Colombia Sí En Colombia En este país En junio de 1887 Muere su padre Don Ricardo Silva Dejando el negocio Completamente En bancarrota Pues después de que Muere su papá Pues José Asunción Entra en una crisis Económica Y en este año También en 1887 José Asunción Comienza la redacción De su novela De sobremesa Ya luego en 1892 En 1892 Muere su hermana Elvira Que Ella era su hermana Favorita Eran como Los mejores amigos Elvira muere De neumonía Y en esa época Y en esa época Elvira Era considerada Una de las chicas Más lindas De toda la ciudad Todo el mundo La conocía Entonces La muerte De ella Como que Pasmó A toda la ciudad Salió Salió la noticia Pues de ella Que había muerto Salió en el periódico Y Pues ya Como era su hermana Favorita A pesar de su situación Económica José Asunción No No Como que bota La casa por la ventana Pues Gasta Lo que tiene Para poderle dar Un entierro Lindo Y como Bonito A su hermana Según se dice Cubrió Cubrió El cuerpo De su hermana En lirios Y rosas Y lo ungió Con perfumes Y pues Por ese dolor Que le dio Que se muriera Su hermana Pues era su hermana Favorita Se dice Que él Tuvo Una relación Incestuosa Con ella Como que Ese amor No era de hermanos Era de algo más Y hay gente Que dice Que en algunos De sus poemas Se ven Indicios De ese amor Incestuoso Pero pues No sé ¿Qué opinan ustedes? Sigamos Bueno Después de la muerte De Elvira José Asunción Silva Se dice Que no podía Levantarse de la cama Y ya cuando Vuelve otra vez A retomar el negocio El de su padre Pues el negocio Que tiene El que él maneja ahora Llegaron A cobrarle Todo lo del entierro Y no tenía Con qué pagarlo Como que las deudas Se iban acumulando Cada vez más Se dice Que Contra José Asunción Se acumularon Hasta 52 Ejecuciones Judiciales En su contra Y Pues Lo que pasó Fue Que le quitaron Un montón de bienes Hasta Se dice Que hasta Las joyas De su madre Y los muebles Todo quedó En manos De los acreedores De los Cobranderos Pues No sé si existe Esa palabra Pero bueno Llega 1894 Y el entonces Vicepresidente De la república Miguel Antonio Caro Nombra a José Asunción Secretario de la Legación Colombiana En Caracas Venezuela Y José Asunción Viaja El 11 de agosto Hacia Caracas Y en su ruta Llega A Cartagena Que Pues en esa época Ya era muy famoso En el país Entonces se dice Que en Cartagena Lo recibió Mucha mucha gente Y ahí Se encuentra En Cartagena Varias veces Con el presidente Núñez Ya luego Llega A Caracas El 11 de septiembre Y allí También tuvo Una aglomeración De gente Que lo recibió Ya en Caracas Sigue escribiendo De sobremesa Y En diciembre De 1894 Él solicita Una licencia Para poder venirse Acá otra vez A Bogotá Dice que Se dice que Para pasar un mes O sea Venía como de vacaciones Para volverse A ir otra vez A Caracas La cosa fue que Cuando se vino Para acá El barco En el que venía Naufragó Y mucho del material Que había escrito Durante ese tiempo En Caracas Y quién sabe Si Material más antiguo Se perdió Se perdió Un montón De material Que él había escrito Ya luego De ese naufragio Comienza la reconstrucción De su novela De sobremesa Y de su otro Libro de versos También Después de ese viaje A Caracas O sea Cuando ella está acá Hace Como invierte El poco dinero Que tiene Para hacer Una empresa De baldocines Pero pues Esta empresa De baldocines Estaba Para O sea Como él Le puso Toda su esperanza Para que Esta empresa Le mejorara La situación económica Pero en realidad No pasa Este negocio Termina fracasando Y lo siguen Persiguiendo Los acreedores Porque sigue Teniendo muchas deudas Se dice Que José Asunción Vivió Como en En desgracia En la miseria Por la cantidad De dudas Que tenía Ya en 1896 Pues termina Su novela De sobremesa Y deja Una versión De un libro De versos O sea No es algo Terminado José Asunción Muere El 23 de mayo De 1896 Se dice Que unos días Anteriores A este día Él va al médico Y le pide Al doctor Que le marque El sitio exacto En donde está El corazón El doctor Lo hace Y llega El 23 de mayo Y hay una tertulia En su casa Organizada por su madre Por doña Vicenta Se dice que en esta reunión Hay un montón de gente Como de alto estatus ¿No? Y en esta cena La madre Estaba Haciéndole Muchas pullas A José Asunción Por la situación económica En la que se encontraba Él acaba La comida Y se retira A su habitación La mañana siguiente El 24 de mayo Se ha encontrado Muerto Sobre su cama Y el poeta Se había dado Un tiro al corazón Con un revólver Que tenía su padre Hablamos de su obra A pesar de que No tiene como Mucho material Escrito Es uno de los más Importantes En la literatura Obviamente La literatura colombiana También Pero también Se dice que Universal Porque fue uno De los precursores Del modernismo Por lo menos Aquí en Latinoamérica Yo no me he leído Todo el material Que él escribió Pues Pero los poemas Más conocidos De él Y yo me los leí Me encantan Son tan hermosos Son los nocturnos Si no estoy mal Son tres No sé Si hay un cuarto No estoy segura En uno de los nocturnos También Según leí Está la prueba De que Él tuvo una relación Incestosa Con su hermana Se dice que La primera etapa Como de su escritura Estuvo muy marcada Por el romanticismo Y eso lo podemos ver En su libro de intimidades Y su libro de versos Que eso sí Perdón No se los dije El libro de versos Según lo que encontré No lo terminó de escribir En vida Sino que sus amigos Fueron los que Terminaron Y La compilación De ese libro de versos Se dice que Este libro De versos Les debo el nombre Cualquier cosa Se los dejo acá abajo Porque pues No es que salgan Los libros O sea El único libro Completo Pues Que escribió De poemas Sin esto y mal Es intimidades Está su novela De sobremesa También Y pues está Este libro de versos El último Se dice que Este fue El más importante En todo lo que escribió Y asumo Que se va a ver Esa evolución Entre lo que hizo Desde el inicio Pues hasta el final De su muerte La temática general De lo que escribió José Asunción Silva Estuvo muy marcada Y muy relacionada Con la infancia Con la nostalgia Y con la soledad Con el fin De la existencia También El amor La desesperanza El desamor Y lo histórico Creo que esto De lo que se ve Muy marcado De lo que Les dije Que la temática general De lo de Silva Creo que lo podemos ver Bastante en su vida Él estuvo rodeado Por Por muerte Desde que era muy pequeño Con la muerte De sus tres hermanos Luego Con la muerte De su Adorada Hermana Elvira Y Siempre estuvo Como en la incertidumbre Por esos problemas Económicos Que tuvo Y ya Esto fue todo Espero que te haya gustado El video Toda la información De donde la saqué La dejaré acá abajo En la cajita de descripción Para que tú también Puedas ir a leerla Y Ahí Acá Aquí en Bogotá Todavía se conserva La casa de poesía Silva Que fue Donde él falleció Y pues ahora Es como Museo creo Como Museo Tienda Algo así Yo fui así Hace algunos años Mi plan era también Asistir Y Mostrarles Cómo era esta casa Pero pues ahorita Por la cuarentena No va a pasar Suscríbete Y dale like Si te gustó este video También dale A la campanita Para que te lleguen Notificaciones De cuando subimos video Y Ya Un beso Y nos vemos Después